Y miren, así que va a ser rico caldito. Yeli, Yeli, saludos. Cualdito, mi amor. Hola Texense, llegó la hora de cocinar y como buena mamá mexicana en pleno calorón, voy a hacer un caldo de pollo. ¿Por qué? Porque quiero, porque puedo, porque me da la gana. Saben que ayer me senté un poco más, mi esposo también hace días se sentió un poco más del estómago, entonces hay que reponernos con un buen caldito de pollo y eso sí se me antoja. Se me antoja desde hace rato un caldito de pollo con sus verduritas, así que compáñenme a cocinar. Lo primero que voy a hacer es poner a hervir unos 15 jitomates, porque lo quiero hacer el caldo con más que nada como rojo, así como que sepa masa tomatito. Y lo vamos a poner aquí a hervir porque un tip de mi mami coco, de mi abuelita, dice que los jitomates se ponen a cocer, bueno, sí a cocer, que porque eso les ayuda a que especen más, a que se los pones crudos. Así que vamos a seguir el tip de mami coco. Mientras se cocen aquí los jitomates, voy a cortar aquí ya la verdurita, aquí estoy cortando zanahoria. Aquí ya tengo la zanahoria. Y ahora compré de esas papas como rojas, así que las voy a pelar, también se las voy a agregar aquí. Y ya saben que yo al final, ya que tengo todo partido, lo desinfecto. Cocero los jitomates y los voy a licuar con un ajo. Ahora aquí le voy a agregar con poquita agua. Esto es más que nada como así tipo caldo de pollo entomatado, porque una vez así mi mamá lo hizo, a ver si me sale esta vez. Y ya no le vamos a agregar más agua porque el pollo va a azotar su caldito. Entonces aquí vamos a dejar que se caliente para ahorita agregar. En este caso le voy a agregar pierna de pollo y también muslo. Aquí ya está hirviendo esto, así que le vamos a agregar ya el pollito por este lado. Aquí también ya le voy a agregar las piernas. Voy a dejar aquí que se cocine el pollito por unos minutos para ahorita agregarle las verduras. Aquí ya tengo la papa y la zanahoria lavadita, también le voy a agregar unas ramitas de cilantro. Así que se la vamos a agregar también. Y la calabaza ya casi la voy a agregar al final porque ya saben que eso está rapidito. Aparte le quería agregar también el elote, pero ya no tenía pues. Entonces vendimos solamente con lo que tenemos aquí en el refri. Y si pueden ver la consistencia, se está haciendo espesa. Eso es lo que queremos, que sea como espesito este caldo. Ay no manches, la verdad que creo que sí me va a salir como de casa mi mamá. Ya cuando vean que la papa y la zanahoria ya están más o menos, entonces ya ahora sí le vamos a agregar la calabacita. Vamos a agregarle la calabaza. Entonces si ustedes quieren que apique le pueden agregar una rebanada de chile serrano o jalapeño. Pero como nosotros le vamos a dar a cerca a André, entonces solamente así. Por este lado me voy a agregar una salsita de tomatillo. Aquí ya estoy asando un pedacito de cebolla, un ajo. También le estoy agregando tomatillos de los chiquitos, pero también le pueden agregar de los grandes si no tienen estos. Y ya que estén estos, ahora sí le vamos a asar los chiles de árbol. Ya voy a agregar los chiles de árbol para que se doren un poquito. Solamente que la vamos a estar moviendo para que no se nos quemen. Ya voy a retirar los chiles de árbol. Y un tip que me dio mi amiga ya que están asaditos los tomatillos, lo vamos a tapar para que se cozan también. Así que aquí lo voy a tapar para que se cozan bien y ahorita licuarlos ya. Pues ya que se cocieron los tomatillos y todo y ahora sí lo vamos a licuar. Ya solamente se asolan a su gusto la salsa. Y ahora sí, miren como pueden ver ya las verduritas ya están lisas, también el pollo. Sí, miren el caldito quedó así como espesito, qué rico. Ya solamente van a sazonar a su gusto. Ya le agregan la salsa a su gusto a este rico caldo. Y pues aquí ya sacamos los perrones para servir la cosa. Y miren así quedó ese rico caldito, pero como les digo lo hice, como lo hace mi mamá, así como espesito. La verdad que quedó bien bueno. Se mira bueno, vamos a ver a la hora de comerlo, a ver qué tal. Pero yo ya lo probé y sabe delicioso. Aquí ya está el de Sergio André. Le piqué también aquí el pollito. Miren Sergio André, le encantó, le encantó. Mirenlo, qué rico, mirenlo. Ya le está entrando a su taquito, miren nada más. ¡Ay, lo chopea el tuyo! Qué rico, mi amor. Por ese lado el morrillo ya se está preparando su caldo, el limoncito, miren. Como buen colimense. Para que amarres sabrosones. Quiero agarrar verdurita, a ver, a ver. Chingate algo, entra de sabrosón. ¿Cómo está? Primera vez que lo hago porque la otra vez que lo quise hacer, no me salió. Y esa vez sí me salió. Pero es como sopita, mora. Es como sopita. Es que al principio iba a ser caldo y después dije, ay no. Y ya lo hice así. Está bueno, ¿eh? Está bien bueno. Y él y él y él y sal los pan. Ay, miren nada más que, como le digo, así como espesito. Sabe delicioso. Y miren Sergio André. Se lo dejé casi lleno y mira ya cómo lleva. Le gustó. A ver. Ay, qué rico.